¿Qué tal, amigas bohemias? ¿Qué tal, amigos bohemios? ¡Hoy es día de Wander! Y aquí estamos, prontos, ¿eh? Prontos y listos. Son las 13.35. Y ya vamos a salir porque hay mucha ansiedad, tenemos mucha ansiedad. Queremos ir temprano. Queremos ver cómo se preparan, cómo se preparan los equipos, el calentamiento. Un equipo de Wander con dos bajas, lesionados, y para un tiempito. Pero bueno, son cosas del deporte. Salió carísimo el partido contra Defensor. Salió carísima la visita. ¿Tendrá algo que ver el césped artificial? ¿O es una tontería mía? Salió carísimo. Mamita querida. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy vamos a estar tratando de llevarnos los tres puntos frente al equipo de Progreso. Ayer empató Peñarol. Entonces, para Progreso, el partido adquiere ribetes impensados. Porque si gana, se le acerca como uno de los únicos, junto con Nacional, los que están ahí arriba, que le pueden pelear el campeonato a Peñarol. A propósito, ya lo dieron ganador a Peñarol. No aprende más, ¿no? La prensa vernácula no aprende más. El año pasado era como que un paseo de salud para el equipo obri-negro. Salió campeón Liverpool. Se cayó, se pinchó. Bueno, no contendo con eso. Este año también, ¿eh? ¿Cómo sigue Peñarol? Bueno, no sé. No es una lucha que a nosotros nos atañe en este momento. Nuestra lucha es otra. Nosotros tenemos que sumar para salir del fondo de la bolsa, para empezar un torneo intermedio con más aire, e ir rumbo al período de pases para enriquecer el plantel bohemio. Hoy sigue atajando, bueno, nuestro nuevo héroe, Johnny. El obrero del arco, el trabajador del deporte. El hombre que confiamos en esas manos, estuvo bien el otro día. Espero que hoy esté bien, porque es un partido bravo, un partido chivo, un partido duro. Progreso es un equipo que, si Wander tiene la misma tesitura que el primer tiempo con Defensor, es Boleta. No podemos esperar. Hay que salir a proponer. Hay que crearle problemas al equipo del Pantanoso. Hay que crearle problemas. Si vos dejás, si vos lo esperás en tu cancha para salir de contragolpe, sos Boleta. ¿Sos Boleta? Patean mucho al arco, patean bien. No en vano es uno de los equipos más goleadores. Es un equipo de mucha lucha. Es un buen equipo, pero eso es muy bien trabajado. Muchos circuitos de fútbol, muchas jugadas preparadas. No es el Bayern, es Progreso. Lo que decíamos el otro día. No es el Flamengo con Derrascaeta. No, no, no. Pero es un elenco que está, por algo está donde está y por algo nosotros estamos donde estamos. Pero es fútbol y el Wander está en ascenso. Se ganó, se empató. Sería importantísimo que hoy se vuelva a ganar para agarrar viento en la camiseta. Hoy, hoy es día de Wander. Hoy vamos a estar en el Parque Alfredo Víctor Viera. Hoy se rompe la racha en el Viera. Hoy se termina esa mala onda. Se termina que no hacemos un gol. Se terminan los partidos perdidos. Hoy arranca la nave bohemia. Despliega sus alas el pájaro de acero y se va rumbo a la cima. Se va rumbo a la cima. Bueno, dale, yo me voy rumbo a El Viera. Nos vemos ahí. ¿Lo vas a ver por la tele? Poné la buena onda. Poné la buena vibra. Hoy te vas a suscribir además a este canal porque estás mirando esto, ves todos los programas y no te has suscripto. Es gratis. ¿Me das una mano a mí? ¿Le das una mano al espacio? Y formás parte de esta familia que se llama Bohemio y Soñador. Saludos a todos los que nos han enviado mensajes. No lo leímos hoy. Lo vamos a ver en el próximo que vamos a hacer cuando termine el partido. Hoy vamos a hacer dos entregas en el día. La gente de 33 que le mandamos un beso grande. La gente de Macanuda a ver cuando invitan a un asado. Que podemos ir sin ningún tipo de problema. Si el pasaje lo pago yo, el asado paguele a ustedes. Bueno, y así como todos los amigos que ven esto con mucha simpatía, bueno, simplemente es una iniciativa más para tener otro espacio más para hablar de Wander. Nos vemos luego. ¡Hoy! ¡Hoy se viene la remontada Bohemia!